Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Nueva York. Muy buenas tardes, porque de ahí es nuestra invitada. Nos encontramos en El Autor y Sus Libros. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Hoy estamos felices porque vamos a recibir a una escritora, que ella nace en República Dominicana, vive en Nueva York, es psicóloga, psicoterapeuta. Simultáneamente da terapias individuales y familiares. Y esto le ha permitido lograr también ser coach. Y el objetivo de todo esto es ayudar, impulsar y estimular a todas las personas a que logren sus objetivos. Me estoy refiriendo a una autora y escritora, tiene dos libros de momento, pero ella ya sé que trae tantas cosas con el desarrollo y la combinación de ser psicóloga. Su primer libro que ella sacó fue Redescúbrete, Reinvéntate y Rediseñate. Un libro que lo tienen que leer porque yo sé que cada uno de estos ejemplares, que trae mucho de espiritualidad, nos va a llegar. Así que hay que estar a tiempo. Pero el libro del cual les voy a hablar, o les va a hablar ella y les vamos a mostrar, es La Magia de una Cita de Amor. Deseo irresistible de tu persona favorita. Tiene una imagen y una portada excelente, que cuando tú lo leas y cuando escuches a Ángela Morillo Zavala, psicóloga y autora y escritora de este gran libro, vas a entender por qué este gran título. Ángela, buenas tardes. Bienvenida al autor y sus libros. Buenas tardes, Reina. ¿Cómo estás? Súper bien y emocionada porque tienes un título, tienes una portada que podemos imaginarnos mucho. Pero cuando tú nos digas qué trae este libro y por qué el potencial de este nombre, nos vamos a quedar, como decimos en México, día 6. Así que explícanos todo esto. Buenas tardes a todos. Muchas bendiciones, donde quiera que se encuentren. Es un placer para mí, un honor. Estoy encantada de estar aquí con esta mujer tan maravillosa, con esta sensación que me hace sentir como tan segura como en casa. Y de verdad que agradezco. Pues mi libro, La Magia de una Cita de Amor, es un libro que cuando las personas lo ven, como que deja muchas cosas que pensar, como que es un libro muy sensual y muy, es un libro muy atractivo. Tal como lo dice el libro, La Magia de una Cita de Amor, es un libro mágico lleno de amor. Sin embargo, es un libro que nos enseña, nos lleva a cautivarnos, a conquistarnos a nosotros mismos. Decía la OC que el hombre que es fuerte es aquel que sabe dominar a otros hombres. Más quien se domina a sí mismo, es poderoso. Entonces yo quiero parafrasear esa frase de la OC. Yo digo que el hombre que conquista a otros hombres es fantástico, es grandioso. Más sin embargo, el hombre que sabe conquistarse a sí mismo es invencible. Creo que es una de las, de lo más difícil para nosotros como seres humanos conquistarnos a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos muchas veces es muy difícil entendernos, entender nuestras emociones, entender las situaciones que pasan en nuestras vidas, por qué la pasamos. Y de eso se trata la magia de una Cita de Amor. De que aprendamos a conocer las diferentes situaciones por las que pasamos. Por ejemplo, que aprendamos a conocer lo que es el sufrimiento, de dónde viene el sufrimiento, qué lo genera. Porque, como decía un maestro, el dolor es inevitable. Todos pasamos por situaciones dolorosas. Todos, sin excepción, pasamos por situaciones dolorosas. Esto no lo podemos, nadie puede escaparse de esto. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. Y muchas, quizás te estén preguntando, pero ven acá, el sufrimiento y el dolor no es lo mismo. No, no es lo mismo. El sufrimiento es ese dolor que podemos estar atravesando por una situación que hemos pasado, que como humano es necesario pasarlo. Pero, sin embargo, el sufrimiento es quedarse en el dolor, postergarlo por el tiempo innecesario. Por un tiempo que ya pudimos haber salido de ahí, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Nos vamos amarrando y tejiendo y tejiendo cosas. Entonces, mi libro comienza por el sufrimiento. Ese es el capítulo uno. El capítulo dos es la culpa. Muchas veces sufrimos, o mayormente la parte del sufrimiento que nos generamos es por la culpa. Traemos culpa, culpa cuando nos enseñaron de ese pequeño, que nos dijeron, por tu culpa pasó tal cosa. O por tu culpa esto, por tu culpa lo otro. Y vamos acumulando, parece sencillo, porque nuestros padres o nuestros tutores, que las personas que nos criaron, lo hacen inocentemente. Pero ellos no se dan cuenta del poder que esa palabra tiene, el impacto que esa palabra tiene en un niño, que lo deja marcado. Y ya tú comienzas a pensar, ok, si yo no hago esto, entonces si no sucede esto, es por mi culpa. O si yo hice esto y sucede esto, es por mi culpa. Y comienzas a acumular una serie de situaciones que muchas veces lo que hace es sentirte culpable. Y esas situaciones, por ejemplo, pueden ser también en las iglesias, que nos enseñan, las iglesias nos enseñan muchas cosas a veces que son por nuestra culpa. Por ejemplo, nos dicen, ah, Jesús murió por tu culpa, por salvarte a ti. Y quizá no te lo digan directamente, pero tú dices, ok, fue por mi culpa. Ya eso en el inconsciente se va quedando. Y nosotros venimos cargando con muchas culpas. Entonces, también tiene lo que es el perdón, porque si me entro nada más en este tema, aquí vamos a durar la noche entera. Perdón. Tiene lo que es el perdón. Esa parte que es fundamental para nosotros, para cada ser humano. El sabernos perdonar. Porque es fácil para nosotros, ¿qué? Perdonar a otras personas. Si es difícil perdonar a otras personas, por eso digo fácil. Imagínese lo difícil que es perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces tú dices, ok, esta persona me hizo tal cosa, no merece mi perdón. Más sin embargo, tú sí te mereces vivir libre. Tú sí te mereces ser libre. Tú te mereces otorgar el perdón, no quizá por la otra persona, sino porque ese sentimiento a ti te estanca. Y no te permite fluir, no te permite avanzar. Y te quedas ahí, a donde tú no fuiste llamado, a donde tú fuiste llamado a más. Entonces, el perdón es un alma liberadora. Esa es una pincelada que le estoy dando. Tenemos, luego del perdón, tenemos lo que son las, la soledad. Esa soledad que muchas veces nos embarga. Esa soledad que, que muchas veces estamos llenos de personas. Estamos rodeados de miles, miles y miles de personas y nos sentimos solos. Entonces, en mi libro vas a encontrar cuáles son las raíces, porque aquí nada más no, y los diferentes temas. ¿Cuáles son las raíces de cada uno de los temas de lo que yo te estoy hablando? Porque muchas veces nosotros sabemos muchas cosas, pero las raíces no las trabajamos, no las sabemos. Y es como cuando tú vas al médico y el médico te dice, oh señor, usted tiene X enfermedad. Y tú dices, ok, con esto yo me tomo, ok, me duele la cabeza. Ok, me voy a tomar un calmante y se me va a pasar. El médico te dice, tómate esto para que es un Tylenol. Tú te tomas el Tylenol, se te pasa hoy, pero mañana vuelve y te duele la cabeza. ¿Qué pasa? Como te duele la cabeza mañana, vuelve y te tomo otro Tylenol. Es como que te estás anestesiando el dolor, pero no sabes cuál es la causa. Entonces, tú requieres indagar en lo que es la causa. Ok, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque son estos dolores de cabeza recurrentes que se me quitan hoy, pero mañana vuelvo y lo siento. Entonces, es así con nuestras emociones. Nuestros sentimientos. Es saber esos sentimientos que nosotros estamos, venimos acarreando, que muchas veces ni siquiera son aprendidos, sino que lo traemos del transgeneracional. Están en nuestra memoria, en nuestro archivo. Lo traemos muchas veces el sufrimiento que tuvo nuestra madre en la gestación, ya sea por una causa o por la otra. Estuvo sufriendo durante el proceso de gestación nuestra. Y nosotros vamos recogiendo y recopilando información mientras estamos en el vientre. Y todas esas cosas se quedan aquí archivadas en nuestro cerebro. Y muchas veces nos sentimos tristes. Y decimos, pero ¿por qué siempre me siento triste? Yo no tengo motivo. Yo tengo todo. Tengo una familia que me quiere. Tengo personas alrededor que me quieren. Pero me siento triste. No necesariamente, según lo que yo estoy explicando, tiene que ser el porqué de esa tristeza. Pero sí tiene mucho que ver con el transgeneracional. Cuando no encontramos causas aparentes de nuestra tristeza, de depresiones muchas veces. En fin, que la magia de una cita de amor es un libro que cuando la magia sucede, cuando nosotros empezamos a conocernos, cuando nosotros empezamos a conquistarnos, cuando nosotros empezamos a amarnos desde un lugar de amor. ¿Qué quiero decir con un lugar de amor? Hay personas que dicen, ok, yo me quiero, yo me amo. Pero muchas veces lo que está implicado es un ego, que ahí no hay amor. Lo que es, es mucho egocentrismo. Y de esto no se trata. Se trata de que tú aprendas a amarte, como dice la Biblia, el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, esta frase de ama a tu prójimo como a ti mismo, se da mucho énfasis al prójimo. Se trabaja esta parte, pero no se trabaja la parte de nosotros, de nosotros amarnos, de darnos. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Yo puedo tratar de amar a reina, pero si yo primero no me amo yo como persona, yo me voy a esforzar por amar a reina. Yo me voy a esforzar por amar a otra persona. Pero no va a ser algo genuino. No va a ser algo que yo lo voy a hacer aceptando a reina tal y como reina es. Como, ok, no tengo que fabricar mi reina, no tengo que idealizarla, que aquí también hablo de la idealización en este material, en mi libro. No tengo que idealizarla, simplemente tengo que permitirme a mí que reina sea como reina es y amarla tal y como ella es. Entonces, esa parte es primero nosotros nos damos, nos llenamos para que nuestro tanque esté lleno y no amar desde la carencia. Hay algo que tú te refieres y a veces no tomamos en cuenta, porque dices tú, bueno, me han enseñado a que tengo que querer, tú lo dijiste, a que tengo que amar. Pero ¿cuándo puedo detectar que yo carezco de lo que doy? Ok, una manera es cómo yo me siento con lo que yo estoy dando, si yo estoy esperando a cambio, si yo estoy esperando a cambio y tú me des a cambio porque yo te estoy dando, significa yo no te estoy amando. Yo estoy haciendo un intercambio, sin embargo, cuando yo me amo, lo que tú hagas o deje de hacer, puede ser que tú, vamos a decir, entre comillas, me atropelles, sea como una palabra, como un acto. Yo voy a decir, ok, ella trató de hacer este acto, no me gustó, eso no se ve bien, no me siento cómoda con esta actitud que tuvo Reina, vamos a decir, aquí que te tengo enfrente ahora. Con esa actitud que tuvo Reina no me gustó cómo fui tratada, eso es una cosa, reconocernos, que yo no me merezco ese trato, yo no me merezco ser maltratada, no me merezco ser avasallada, no merezco quedarme callada con lo que yo siento siempre y cuando yo mis palabras, yo sepa usarlas sin ofender a las otras personas. Entonces ahí, si yo me quedo callada, Reina, cuando tú me ofendes, si yo estoy esperando a cambio y me siento mal, que yo hice tal cosa por ella, pero yo no hice tal cosa por mí, esto no es amor. Esto no es amor. Entonces, ¿qué pasa? Si me siento mal con todo lo que tú trates de querer afectarme, querer, porque tú me afectas y yo lo permito. Nadie nos afecta a nosotros si nosotros no lo permitimos. Ese es algo que un permiso que nosotros damos, pero muchas veces no estamos conscientes. Decimos, esta persona me hizo sentir mal, esta persona me hizo sentir de tal y tal manera. Sin embargo, nadie puede sentir por ti, nadie puede pensar por ti. Solo tú puedes pensar por ti y solo tú puedes sentir por ti. Este permiso tú lo otorgas a los demás. Entonces, en esa parte, cuando yo me estoy tomando toda la cosa personal y que nadie me llama y que nadie me quiere y que yo hice tal cosa por fulano y fulano no hace nada por mí y que me siento cuando estoy conmigo, no me siento satisfecha conmigo misma. No significa, voy a aclararlo, eso no significa que el estar con los demás yo no lo disfrute, sino que yo me disfruto yo estando conmigo, el tiempo que paso conmigo me lo disfruto, lo sé aprovechar. No estoy distraída todo el tiempo con las redes sociales, no estoy distraída todo el tiempo con la televisión, con el ruido, sino que me doy espacio conmigo, espacio de amor. Aquí yo sé que me estoy amando. Pero si yo trato de darme espacio de amor y me siento muy incómoda, eso está bien, sentirse incómoda cuando no nos amamos. Pero si me siento incómoda y no, y qué soledad, y esto está raro, y tengo que salir, y tengo que ir con una gente, y tengo que ir con un entretenimiento, no están mal los entretenimientos. Lo explico. Si no es como todo lo que yo pueda hacer por mí, para mí, desde un acto de amor, significa que yo me estoy amando. Desde comer, respetar mis horas de comida, desde dormir bien, eso no significa que un día no se nos pase, que vamos a dormir tarde, un día que se nos pase, que la comida no pudimos comer porque teníamos muchas cosas que hacer, teníamos una agenda full, pero que esto no sea recurrente. Desde que yo me estoy comiendo esta comida, no voy a estar en las redes sociales, chateando, o hablando por teléfono, es mi espacio. Es como, ¿tú sabes cuándo te amas? Imagínate cómo tú tratarías a esa persona que tú tanto amas, esa persona que tanto es la persona más especial para ti. ¿Cómo tú la tratarías? Cuando tú comienzas a darte ese trato, que tú le darías a esa persona que tú tanto amas, cada vez nosotros dicen, ay, déjame ponerle la comidita en la mesa, déjame ponerle la servilleta, lo cubierto, déjame regalar la casa, todas esas cosas, tú comienzas a hacerla para ti. Tú sabes que te estás amando. Tú sabes que tú no estás carente. Cuando no necesitas, cuando sino que desde la plenitud, desde tu plenitud, todo emerge. Es ahí donde yo puedo entrelazar el subtítulo de este gran libro, La magia de la cita de un amor, con el subtítulo El deseo irresistible de tu persona favorita. Tu persona favorita eres tú mismo. Exactamente, reina. Tu persona favorita. Nosotros estamos acostumbrados a que mi persona favorita puede ser mi hijo, mi nieto, mi papá, mi mamá, el abuelo, el tío. Hacemos de otra persona nuestra persona favorita. Pero primeramente, sí es lindo tener una persona favorita, pero primero que comience por nosotros. Hacer de nosotros nuestra persona favorita. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú vayas, cuando tú eres tu persona favorita, los demás van a disfrutar de ti y tú vas a disfrutar de los demás. El ambiente donde tú llegues, no importa el caos que se esté generando en ese ambiente. Tú vas a decir, ok, aquí hay caos, déjame irme. Porque yo no voy a poner mi persona favorita, no me voy a poner a mí dentro de un caos. Yo quiero un ambiente donde yo me sienta bien, donde haya un ambiente armónico. Y si yo dentro de ese ambiente no estoy bien, pues me voy, sea lo que sea. Eso tiene que funcionar con cualquier familiar. Si no somos bien recibidos, donde vamos, donde lleguemos, nos vamos con todo el gusto. Ok, no fui bien recibida. No, oh my God, mira a esta persona, qué mal me siento. No, me voy. Yo me basto. Y es bonito compartir. Puedo compartir con Juana, con Pérez, con Juan. Me lo disfruto. Y ellos son, ellos añaden a mi vida. Pero no la completan. Porque en mi vida yo estoy completa. ¿Y cómo podríamos trabajar en esas cosas que no quedamos conformes? Hablo de dos cosas. Por ejemplo, en lo que decías tú ahorita, de que cuántas veces dices tú, no me merezco eso, más sin embargo me trataste así. ¿Cómo trabajo ahí? ¿Cómo trabajo ahorita? Que dices tú, no soy bien recibido, me voy. O sea, son cosas que no nos sentimos mal, ni en lo que recibí, ni en cómo me atendiste. ¿Cómo trabajaría ahí personalmente para quitarme ese malestar que estoy sintiendo? Trabajarnos el merecimiento. Esa parte de merecimiento que muchas veces no somos conscientes de lo que merecemos. No somos conscientes. No quedamos con el más sabor de que no me gustó aquello, no me gustó el otro. Pero sin embargo, no nos sentamos a pensar, espérate, yo no me merezco esto. Donde no sea bien recibida, yo no vuelvo. Y comenzar a ver qué yo sí como ser humano, como un ser extraordinario, como una hija de la fuente divina, me merezco. Que todos somos hijos de la fuente divina. Todos somos hijos de Dios. Pero hay que estar, esto no es solamente una puestilla. Aquí hay que estar consciente. O que yo, ¿qué yo me merezco? Como me merecí eso, no me lo merezco. Cuando lo agarro y me quedo con él, hago como un acuerdo. Estoy como haciendo un acuerdo. Como quien dice, ok, no me lo merezco, pero bueno, me quedé ahí. Es como que, bueno, yo no tengo, yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto, pero bueno, ya sé que voy a ir a firmarlo. Entonces hago como un acuerdo. No, yo deshago ese acuerdo y me digo, espérate, yo no me merezco esto. Déjame, déjame verme, déjame mirarme. ¿Qué parte de mí, qué parte de mí está generando eso? ¿Por qué lo estoy generando? Porque hay una parte de nosotros inconscientes que generamos esos tratos. Entonces trabajar en nosotros. Fíjate que hay algo bien importante y me llama mucho la cuestión de esto que dices. Siempre ponemos a alguien como mi persona favorita y te dejas a ti. O sea, eso cambia en automático. Cuando yo diga, ay, es que él o ella es mi persona favorita, lo damos todo. Y al final de cuentas, todo lo que estás dando también lo empiezas a carecer tú. Y eso es algo en el cual tenemos que trabajar porque ahora sí que voy a agarrar este tip tuyo y decir, cuando yo lo tenga para darle, no sé, igual, un regalo. Algo material es porque yo ya tengo eso para mí y puedo hacerte un regalo a ti. Pero muchas veces hacemos un regalo y pues ya nos quedamos a veces sin el recurso económico para hacer otra cosa que teníamos destinado, ¿verdad? Entonces es algo que me va a quedar porque es cierto que tu persona favorita seas tú y después de ti, bueno, pues seguir brindando las bondades o el tomarlo todo con madurez como lo acabas de comentar. Definitivamente, Reina. Cuando nosotros hacemos de nosotros, muchas veces nos relacionamos, vamos a relaciones, valga la redundancia, ya sea de amistades, ya sea de pareja. O sea, a las relaciones interpersonales vamos con muchas carencias y con muchas expectativas de que el otro me llene mi tanque emocional, pero no somos conscientes de eso. Entonces hay un tanque emocional mío que está vacío. Yo me relacionaba de ese tipo de, de esa manera. Lo digo públicamente, no me da vergüenza decirlo porque esto es lo que me ha hecho a mí la persona que soy hoy. Era, me siento sola, me siento abandonada. Entonces me idealizo a esa persona que tengo en la cabeza y cuando esa persona, cuando llega una persona un poquito, un poquito parecido a lo que yo estoy buscando, a lo que yo quiero, se muestra así. Ya yo hago de esa persona un Dios, yo le idealizo a esa persona. Pero la persona no tiene la culpa de eso, la persona no es responsable de eso. Yo soy la responsable porque estoy construyendo a esa persona. Pero la persona me dio, muchas personas lo hacen como mala intención porque saben muy bien qué es lo que tú requieres. Ella dice, ok, ya yo analisté, ya yo estudié a Ángela. Yo sé qué es lo que Ángela quiere. Ella quiere esto, quiere aquello. Entonces me voy por ahí sutilmente. Entran a tu vida y hacen, y tú, tú haces un Dios de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Luego que tú te das cuenta que esa persona simplemente estaba en tu mente, que no era lo que tú creías, y que esa persona también se aprovechó de tu sensibilidad para entrar a tu mundo. Cuando esa persona, tú descubres que no es nada de eso, tú te quedas con una enorme decepción, con una desilusión tremenda. Y te quedas con un enorme vacío porque tú diste, diste quizá demasiado en esa relación, hiciste demasiado con esa persona, pero ¿qué pasó? Lo hiciste desde un punto de carencia. ¿Por qué? Me sentía vacía, me sentía que necesitaba a alguien, porque es la que mucha gente dice, necesito a alguien. He tenido este tipo de personas en mi consulta que me dicen, el problema mío es que yo necesito a alguien porque me siento solo o sola. Entonces yo le digo, es cuanto más se enojan porque yo le digo, bueno, pues no estás realmente en un momento de tener una relación, porque es un momento donde tú necesitas. Imagínate que a ti te pones un plato de comida, ahora tú tienes hambre, tú necesitas, te comes la comida, y cuando la comida se acaba, ya mañana tú vas a tener hambre otra vez. Entonces cuando tú te llenas desde la plenitud, tú comienzas a dar desde tu plenitud, tú siempre, cada vez que tú das, en vez de quedarte vacío, tú te vas a llenar más, tú te vas a llenar más, tú te vas a llenar más. Dice, no sé si has escuchado como dicen, quien da, recibe, pero en este tipo es, a quien da, se le multiplica. Desde que tú das desde tu abundancia, ves a aquellos personas que tienen muchísimo dinero, que dan, 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 y se le multiplica. Hay gente que dice, wow, yo, cuando yo doy, yo veo la bendición que viene por otro lado, veo que Dios me bendice, y es cierto. Y no viene, muchas veces no viene como por donde tú te imaginas, que tú crees que esta persona no, tú lo das, te desprende de ti, ok, voy a dar esto, pero lo voy a dar desde una plataforma de amor, desde un lugar de amor, no porque lo tengo que hacer, no porque nadie me obliga, no porque sea un intercambio, no porque, ok, tengo este dinero para cumplir con esta responsabilidad, y ahora tengo que comprarle un regalo a fulano, a fulana, que me invito para tal cosa, o porque fulano, fulana me dio un regalo y lo tengo que devolver para atrás. No, no funciona, porque nos deja un mal sabor. Muchas veces nos deja un mal sabor porque dicen, oh, yo tenía esto, no. Cuando tú dices, ok, el día menos esperado le voy a hacer un regalo a Reina, no es su cumpleaños, no es nada, simplemente se lo quiero hacer y eso me deja una satisfacción tan grande, me siento tan satisfecha, porque yo quería hacer eso, pero no fue desde la carencia, yo lo hice desde el amor. Y es ahí donde entra este gran libro, estos dos libros, porque no nada más tienes uno, Redescúbrete, Reinvéntate y Rediseñate, es hablar re de ti. Sí, es un libro que yo lo manejo, lo pienso y lo realizo como un libro espiritual, pero si hablamos de la magia, de una cita de amor, de ese deseo irresistible de tu persona favorita, lo manejo doblemente, ubicado en tiempo, lugar y espacio, para que nos mentalicemos más, primero en nosotros mismos, después en nosotros mismos y al último, en nosotros mismos para poder ahora sí dispersar todo eso que traemos. Un libro que trae una guía, aparte de todas las enseñanzas que nos acabas de mostrar ahorita, de los tips, porque hay tips que a veces ni los piensas, y el tiempo y el correteo de hoy no te da oportunidad de hacer un estate quieto tantito y pon ahora sí que paz y haz las cosas con la serenidad que debemos hacerlos. Pero este libro, La magia de una cita de amor, La magia con uno mismo, es un libro que yo sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar. ¿Este gran libro lo tienes posicionado en alguna plataforma? Sí, mi libro, La magia de una cita de amor, lo tengo posicionado en Amazon, ya gracias a Dios que aquí lo tengo en mis manos. Me encanta leerlo, porque estoy muy feliz de tenerlo en mis manos, no hace mucho que me llegó hace, bueno, ayer me llegó el libro, justo ayer, y estoy muy feliz de tenerlo. Lo pueden encontrar en Amazon, tanto en Kindle como en el libro de... ¿Pasta blanda? Pasta blanda, exactamente. Aparte, ese libro trae un sello, que este sello habla de ser, pues, un libro que definitivamente trae mucho, porque fue calificado con ese gran sello, el por qué le da la calidad. Así que, no nada más por lo que nos estás diciendo, no nada más por ese gran sello, sino por el contenido de este gran libro, La magia de una cita de amor, el deseo irresistible de tu persona favorita que eres tú. De veras que es un libro para leerlo, volver a leerlo, y cada vez que haya una necesidad, igual interna o espiritual, ese libro es un libro de gran ayuda. Y ahí yo te puedo decir que, aparte de ser espiritual, puede ser, no puede, es un libro de autoayuda. Tus redes sociales, dónde podemos saber un poquito más de ti, dónde saber tantas cosas que haces, porque déjenme les digo, que aparte la sensibilidad de ella llega, ya que es guía de un bus en Nueva York. Entonces, claro, que es merecedora, porque no nada más está al pendiente de su persona, sino de lo que gira alrededor. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde conocer más de Ángela Morillo? Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, como angelssky slash 7 arroba Ángela Morillo, no, arroba Morillo Ángela, y angelssky, esa es mi página web, no creo que esté funcionando ahora, no sé, por algo pasó ahí. Y también lo pueden encontrar en ángelamorillo03, que es el Facebook. Y aparte quería añadir algo a Reina, ¿sabes que cuando tú te conviertes en el deseo irresistible de ti, te conviertes en esa persona que tú te miras al espejo y tú dices, wow, ya tú no te buscas esos defectos, que si muchas veces estamos acostumbrados a mirar en el espejo, ay, que mira las arruguitas, ay, que mira la cana, ay, que si los rollitos, ay, que si estoy gordita, y nos criticamos de una manera que somos nuestro peor enemigo. Sin embargo, cuando te conviertes en tu persona favorita, cuando tú te miras al espejo, tú miras, incluso te ves con luz, tú miras esa luz, te ves brillante, te ves hermosa, te ves radiante. Cuando te levantas, puede darte ese abrazo, puede sentirte, puede amarte, puede sentirte. Muchas veces no nos damos el placer de sentirnos. Y cuando esas cosas pasan, Reina, tú te puedes comer en el mundo allá afuera. Porque esas cosas generan en nosotros una serie de energía, una vibración, que la persona te dice, incluso a mí, yo me acuerdo que alguien me dijo, ¿qué tú me hiciste? Digo yo, ¿cómo así? Sí que te hiciste, te ves diferente. Digo yo, no entiendo. Digo yo, a lo mejor el pelo, porque mayormente usa el pelo láseo y tengo el pelo grisado. Dice, no, no es el pelo, es algo, tú estás pillando. Digo yo, ay, es el aura. Y digo yo, y después le digo así, relajante, y después le digo yo, bueno, es la gracia de Dios. cuenta, yo misma me veo en el espejo y digo, wow, qué bien me veo, qué bien me, qué bien me, qué bien me veo, qué bien me gusta lo que veo en el espejo. ¿Pero por qué? Porque la belleza no está en lo de afuera, la belleza está aquí y de aquí se exterioriza hacia afuera. Y cuando tú te conviertes en tu persona favorita, las demás personas afuera, tú le vas a agradar sin tener que forzar nada. Las personas van a querer estar contigo porque es como un imán. Las personas van a querer hablar contigo, las personas van a querer estar cerca de ti y tú no vas a hacer nada simplemente porque tú eres, porque tu ser, tú lo dejas salir, tú lo dejas fluir. y creo que ya de ahí entonces sí viene esa persona muchas veces que tanto esperamos y que luchamos y que queremos que llegue a nuestras vidas sin forzar nada. Llega esa persona porque siente tu energía, siente tu vibración, siente que tú estás en una buena sintonía, no se van a pegar a ti, de ti. ¿Cómo te digo? Cuando nos sentimos mal vienen muchas personas de igual modo con esa misma energía y se pegan a nosotros. Es como cuando se muere un animal que vienen muchos bichos, muchas cosas feas y se pegan así de eso por el olor. Entonces nosotros emanamos olores que no vemos. Segregamos a neurotransmisores que las personas se dan cuenta. Ellos no son conscientes, pero sí nosotros esa energía la traemos a nuestras vidas. Ya sea cuando estamos pensando mal, ya sea como nos sentimos. Tú sabes que a veces mucha gente dice oh, esta persona me dañó el día. No fue la persona. Ya veníamos como veníamos con nuestro paquete. Entonces, sin embargo, cuando pasa algo y tú dices ok, tú te sientes bien, tú le sufrías a la persona y se disculpa. A mí la persona ay, no, está bien, no te preocupes. Puede ser que esa persona se sienta mal en ese día y traiga también su paquete y te dice no, no, tranquila, no te preocupes, no pasó nada. Y terminan hasta hablando tú y de esa persona. Otro tip, fíjate, que vamos a tener que tomarlo. Ahora sí que despertemos con nuestra mejor actitud hacia nosotros mismos. Veamos el espejo que es el que tú, es el mejor crítico, veámoslo del lado positivo, sí, apreciemos lo que somos, lo que tenemos y en lo que nos estamos convirtiendo. Entonces, es algo con lo que tenemos que trabajar a diario y desde el momento de que te levantes. definitivamente. Cuando te levantas y te miras al espejo hace de ti tu persona favorita, te conviertes en tu mejor versión, la mejor versión de ti. Porque es como que, wow, yo a veces me digo, esos son tips y se va a agarrar ahí, pero yo a veces me digo, ay, Dios mío, pero yo sí estoy buena, que bien me veo. Cosas que yo no hacía antes, cuando estaba más joven, yo decía, oh, me da, mira aquí, mira allí. Y son los críticos, es con los que venimos, con los que nos dijeron, ah, mira estos cabellos que tú tienes, o mira que, por ejemplo, en mi caso, que soy alta, mira que carilla tan larga tiene, qué flaca eres, por ejemplo. Y era el bullying con el que, cuando yo me miraba al espejo, me decía, oh, me da, yo sí estoy flaca, o yo sí soy larga, o yo sí tengo aquí, yo sí tengo allí. Ahora no, ahora yo me digo, me encanta lo que veo en el espejo, y de verdad, de una manera genuina, me miro al espejo, tengo mis conversaciones conmigo misma, conversaciones que nos apoyen, porque esa es la cosa, que nos miramos al espejo, y no nos miramos desde adentro, nos miramos desde afuera, entonces tenemos conversaciones que nos tiran para abajo. Y ya nuestro día comienza con que, ya con lo que me dije, que no fui consciente, con esa conversación interna que me dije, y no fui consciente frente al espejo, ya mi día comienza con que, ay, no me gusta aquello, no me gusta el otro, y el día sí está feo, tan nublado, tallita, aquí, comenzamos por ahí, y tenemos un día que es, realmente lo hemos creado, pero no somos conscientes de lo que hemos creado, y no tenemos el mejor día de nuestras vidas, de verdad que no. Pues yo te aseguro que a partir de ahí vamos a ser más conscientes y apreciar aquello que autovemos, así que este va a ser un gran ejemplo para mejorar nuestras relaciones personales propias de cada uno, y yo sé que de aquí vamos a tener todos una magia en esa cita de amor que tengamos, un deseo irresistible de cada uno de nuestras personas, así que va a ser un libro genial. Ángela, te agradecemos haber estado en el autor y sus libros, conocer estos tips que nos acabas de dar fuera de lo que es tu libro, que aparte, es un libro maravilloso, un libro que nos va a lograr llegar a concientizar y hacer irresistible a nosotros mismos. Así es, Reina, así es, convertirnos en personas irresistibles para que podamos ser resistibles afuera, primero tenemos que ser resistibles dentro de nosotros, irresistible, amarnos, amarnos así, saber que somos amados, que somos autosostenidos, que tenemos un papá que lo tiene todo, que lo tiene todo y no carece de nada y si arriba no hay carencia de nada, abajo no puede haber carencia de nada, nosotros somos sus herederos, somos sus hijos, somos una extensión maravillosa de la fuente divina. Muchas gracias, Reina, estoy súper feliz de estar aquí contigo, no me quisiera ir, pero bueno, ya sé que el tiempo se acabó, bueno, gracias y gracias a todos lo que puedan estar en esta entrevista, muchas bendiciones y un abrazo de amor. Gracias, y no se pueden perder porque Ángela va a seguir con nosotros en otro programa, así que hay que estar al pendiente, hay que suscribirse a las redes sociales de Ángela porque hay muchas cosas más, muchos tips que vamos a ir aprendiendo paso a paso, recuerden suscribirse al autor y sus libros a este canal de YouTube, darle click a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y el momento justo en el cual vas a conocer a otro autor, otro escritor, su libro, un libro que sabemos que quizás tú te puedes ver identificar. Gracias. Gracias.